En la Licenciatura en Ciencias Ambientales y Sustentabilidad de la Aguero Puebla, propondrás alternativas en el diagnóstico, mitigación y gestión para poder lograr el equilibrio en los sistemas socioecológicos. Diseñamos el plan de estudios para formar ambientólogas y ambientólogos que mediante un modelo basado en competencias, habilidades y aptitudes, busquen el bien común para diseñar proyectos que garanticen el manejo integrado de ecosistemas y el cuidado de la casa común. Nuestro programa es reconocido y acreditado gracias a sus alumnos, profesores y egresados. Profesionalízate en auditoría y certificación ambiental, gobernanza y política ambiental y herramientas de análisis del territorio. Nuestro Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente, Javier Gorostiaga, los programas de emprendimiento, la internacionalización y las prácticas profesionales te formarán para desarrollar iniciativas que regulen el aprovechamiento, la conservación y la restauración ecológica sustentable. Conócenos y forma parte de la Licenciatura en Ciencias Ambientales y Sustentabilidad en la Ibero Puebla, donde mejorar el mundo es posible. Gracias. 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 Gracias.